Diferentes organizaciones junto a Visión Mundial realizaron un foro sobre la situación de la niñez y la adolescencia en Nicaragua, enfocado en retos y desafíos. Ellos son amigos que nos están ayudando a través del financiamiento y patrocinio de muchos niños y niñas acá en Nicaragua y quisimos en esta ocasión invitar a nuestras organizaciones amigas como UNICEF, Save the Children, Educo, el BID y entre otras organizaciones para que nos contaran un poquito y le contaran a nuestras oficinas de soporte cómo ven el trabajo con la adolescencia y las niñas en este país. Y hemos decidido también extender este evento a una feria de exposiciones de nuestras metodologías de World Vision en el cual presentamos los programas técnicos de educación, protección y WASH, además de los proyectos especiales que llevamos en las diferentes zonas del país, en la zona cafetalera, en las zonas en escuelas, en la zona caribe, en fin, todos nuestros proyectos especiales están aquí para ser compartidos a partir de las 12 del día con la población en general. Entonces es una invitación también a que nos acompañen, que vengan a conocer, que si quieren oportunidades de voluntariado también lo pueden realizar y conocer un poquito más del trabajo que durante casi 30 años World Vision Nicaragua ha venido haciendo en el país en pro de las niñas nicaragüenses. Bueno, los niños y niñas obviamente hay sus desafíos aún aquí en el tema de educación, en los temas de protección, en los temas, digamos, de agua y saneamiento. Son brechas que todavía obviamente el país tiene, pero que nosotros como organizaciones estamos aquí comprometidas para apoyar a reducir esas brechas que tiene nuestro país. Javier Moncada del Área de Sostenibilidad de Visión Mundial detalla el trabajo con la niñez y la adolescencia en el área educativa. Bueno, nosotros trabajamos juntos con los ministerios para ver la manera de elevar la calidad educativa y dentro de los temas principales que nosotros promovemos son las metodologías para tanto no solo enfocarnos en la lectura sino también en la comprensión lectora. Como los niños desde la edad preescolar y en primaria, ellos ya van aprendiendo el tema de la lectura pero elevando su capacidad de comprender la lectura. Nosotros promovemos la lectura de los cuentos, lectura de distintos libros que también apoyamos en la escuela y que ellos, además de su lectura, puedan interpretarla y hacer su propia análisis. Para Noticias 12, Castalia Zapata.